Con la finalidad de fomentar un buen servicio al ciudadano y una gestión pública con resultados, la Policía Nacional del Ecuador ha basado sus servicios de principios trascendentales como la eficacia, eficiencia, calidad, planificación y evaluación. Por ello, considera importante la implementación del proyecto por resultados GPR que de conformidad con el Decreto Ejecutivo número 555 fue publicado en el Registro Oficial número 333 del 30 de noviembre del 2010, ya que toma como referencia los propósitos del buen gobierno democrático para la planificación y ejecución de sus actividades policiales. En este sentido, la Policía Nacional, pensando en el bienestar de los ciudadanos, mantiene firme su propósito de trabajar con responsabilidad para la consecución de resultados seguros. Por eso, fortalece su trabajo basado en sus objetivos estratégicos que se fundamentan en incrementar los niveles de seguridad ciudadana, incrementar la efectividad de los servicios policiales, incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad, reducir los niveles de corrupción interna, incrementar la eficiencia operacional, incrementar el desarrollo del talento humano e incrementar el uso eficiente del presupuesto. Bajo estos nuevos parámetros, es muy importante que todas las unidades policiales fortalezcan, promuevan y elijan las herramientas adecuadas y creativas a fin de disponer de resultados que superen el 85% de efectividad. La implementación del GPR en la Policía Nacional va a ser de suma importancia porque en realidad nos va a tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud en la gente. La herramienta es de utilización del más alto nivel directivo, pero en los comandos y en muchos lugares hay personas que sí ponen la predisposición para manejarla. Todos debemos trabajar como equipo. Si trabajamos como grupos aislados, no vamos a obtener el triunfo que queremos hacerlo con esta institución policial, con nuestra institución policial. ¡Gracias!